...desde hace bastantes años para premiar y para visibilizar el coleccionismo tanto privado, corporativo como institucional. Este año el premio corporativo se lo lleva la colección Iberdrola que estará expuesta en centro a centro y hemos querido premiar especialmente también la labor del coleccionismo colombiano premiando a tres colecciones colombianas muy importantes. Entonces la primera es la del Banco de la República que es una colección de arte contemporáneo que depende del banco, de su banco nacional pero que ha hecho una gran labor de difusión del arte, de conservación del arte colombiano y difusión del arte internacional. Tiene unas fantásticas a las exposiciones, entonces necesita el premio al coleccionismo internacional y luego una colección privada, la colección Barón, pero que refleja también toda esta energía de los coleccionistas privados que hay ahora en Colombia y luego premiamos a una coleccionista que se llama Pierre Braguer que es la fundadora de la revista Arnexus y que es una persona que lleva viniendo a Arco desde el año 82 además de ser un motor de promover el arte colombiano fuera, de organizar eventos y bueno, es una labor que la fundación Arco que es el brazo no ferial de Arco que es con quien se está organizando estas acciones hace desde hace años y que últimamente tiene más visibilidad también porque estos premios se conceden durante la febrera.